Muy buenas noches y bienvenidos a Gracias por la Semana. Bueno, aparte de vernos ahora nosotros, ¿qué plan tenéis hoy? ¿Casito a gustito o vais a salir por ahí a que os dé el fresco? Yo todavía no tengo ni idea, pero me ha llamado una amiga y me está liando que no veas. Pero no os creáis, que la verdad es que no es que tengo muchas ganas de acabar como las grecas. Así que, mientras descubro qué planes locos me esperan, lo mejor es que os deje con los mejores momentos que nos ha dejado esta semana. Gracias por nada. ¿Se ha conocido que el PSOE se reunió con la alcaldesa Manuela Carmena? Para decirle que se vaya. Claro, si es que tenía que pasar. Cinco concejales imputados en su equipo de gobierno. Ya pueden incluso apuntarse a la liguilla baloncesto municipal. No, no, no se han reunido por eso. ¿Se han reunido por lo de esa casa de chocolate que tiene Carmena en la que engorda a los niños para poder comérselos? ¿Cómo es el PSOE? Si es que no deja pasar la comida gratis. Tú les das. Ay, de verdad. Esperemos que Carmena no tenga una casa así. El PSOE se ha reunido con la alcaldesa para que sea su candidata en las próximas elecciones municipales de 2019. Fuentes del Partido Socialista aseguran que esta reunión entre el secretario regional, José Manuel Franco, y Manuela Carmena, se produjo a finales de diciembre y que la alcaldesa se mostró favorable a la propuesta. Perdón. Es una vergüenza. Gracias. Pero ya le vale al Partido Socialista. Y ofrecerle el puesto a Carmena es una traición al líder del PSOE en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Alguien que está trabajando todos los días por el partido. Un gran líder, reconocido y querido por los votantes. Y no solo por sus votantes, sino por muchísimos de sus afiliados. Vamos, que no tienes ni idea de quién lidera el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? Tanto se nota. Es que nadie conoce a... Purificación causa pie. Hombre, porque... No, pero haría muy buen equipo con Carmena, es verdad. Porque una llevaría las magdalenas y la otra pondría los bollos. Fuster, por favor. Pero que he dicho, y me acabo de dar cuenta. ¿Cuándo se va a formalizar todo esto? Al comienzo del mercado de fichajes de verano. Yo les aconsejo a los socialistas que lo hagan antes del Mundial. Pues no vaya a ser que Carmena quede pichichi y suba de valor. O bueno, que le hagan una entrada fea y le rompa la cadera. Que es que un Mundial es un Mundial. Las mismas fuentes han confirmado que la oferta sigue sobre la mesa. Pero que Carmena ha puesto condiciones. Espera, ¿una escoba Nimbus 2000 para ella solita? ¿No? ¿Esto que limitado de ojos de tritón? Espera, no, no. ¿Un caldero gigante? No, la primera condición que ha puesto Manuela Carmena es la de que Rita Maestres sea su número 2 dentro del grupo socialista madrileño. Ah, pues casi, casi. Bueno, aunque Carmena parece que en medio de ojos de tritón pues prefiero lengua de serpiente por vida, oye. La policía de Toronto lleva días tratando de capturar a una mujer de 60 años acusada de robar, presuntamente, una pieza de una exposición en el Museo Gardiner de Obras de Arte de Yoko Ono. Yoko Ono, Obras de Arte, Benzema, Gol, ¿cómo te lo explicaría? Espera un momento, ¿qué pone ahí? La piedra robada en la que se lee, ámate a ti mismo, tiene un valor de entre 15.000 y 17.000 dólares. ¡A ver cuánto daño ha hecho Arco! Espera, si a esta piedra le dibujo la cara de Junqueras, pues seguro que fijo que el de la trinca, el Josep María Mainat, pues me la compra por 40.000 pavos. Y oye, que ya sé por qué Yoko no apoyo a la independencia de Cataluña, claro. ¿Por qué? Pues porque hay que ser muy catalán independentista, Monger, para comprarte una piedra, por lo que te podrías comprar dos Dacia Sandero. Pues oye, que a lo mejor vas a tener que tragarte tus palabras y esa piedra, porque yo he salido a la calle a preguntar a los españoles si ellos comprarían una piedra escrita por Yoko Ono. Y te adelanto, Madrid está lleno de catalanes independentistas. ¡Oh! Quiero ver eso, quiero ver eso. Eh, 200 euros. ¿200 euros por esta piedra? Sí, venga. ¿Tú crees que lo vale? Yo creo que sí. Yo nada. ¿Cinco euros? ¿Cinco euros pagarías por esta piedra? Sí, depende de la situación en la que me encuentre. ¿En euros, no sé, unos 30 euros? Nada. Vamos, ves unas piedras que parece como tú de bellas. Muchas gracias. Dame un beso. Muchísimas gracias. Viendo esto lo tengo decidido. No volvéis a salir nunca más a la calle. Pablo Iglesias, en plena crisis de Cifuentes, ha decidido adelantar las primarias de la formación morada a mayo con la excusa de reforzar el liderazgo del candidato elegido, pero con la intención de controlar al equipo que acompañe a este candidato, así como su programa electoral. Es decir, que adelantando las primarias, Pablo Iglesias quería dejar sin margen de maniobra a Íñigo Arrejón. Ah, pero Pablo, Pablo, si lo que querías era putear a Arrejón, pues tan solo tenías que dejarle sin play y sin paga y a las 10 en casa. Pero oye, eso de no dejarle escoger a su equipo ni al programa electoral, pues está feo. Porque nunca sale bien. Y si no, pues preguntarle a Michel, donde quiera que esté. Pues Íñigo Arrejón se ha resistido a las pretensiones de Pablo Iglesias y ha amenazado con renunciar a la candidatura si no tiene la autonomía política necesaria para poder liderar un proyecto propio en la Comunidad de Madrid. Y a este órdago de Arrejón, Pablo Iglesias, le respondió hace unos días visiblemente enfadado, avisándole de que no aceptaría ni media tontería de su parte. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se nota que a Pablo Iglesias ya se le va pegando la forma de esta característica en la que hablamos los padres? Íñigo, no te consiento ni media tontería. Cuando seas líder, comerás huevos. Mientras vivas bajo el techo de este partido, harás lo que yo diga. Y si no te gusta, ahí tienes la pu... el PSOE. Y sigamos con más momentos. Pues nada, debe ser la amiga que os decía antes, que me querrá ya convencer con alguno de sus planes locos. Así que, bueno, vamos a ver qué quiere. ¿Sí? ¿Dime? ¿Qué? ¿Policía? ¿Que si tengo una amiga loca? Sí, la verdad es que unas cuantas. ¡Ah, tan loca! Sí, sí, sí. ¿Que quiere hablar conmigo? Claro. Bueno, no es el plan que me esperaba, pero loco es. Mientras averiguo cómo pretende que la saque de la cárcel, yo os dejo con más momentos divertidos. A ver qué me cuenta. Este es Tonio, de nombre Pavel y de 39 años, tras terminar su épica noche de fiesta, ascendió a la cima, de noche y sin contar con equipo de alta montaña, hasta toparse así con un bar-restaurante llamado Iglu, que el estonio confundió con su hotel. Vamos, Calleja, supera esto, supera esto. Ojalá este tipo hubiera sido español, porque lo hubiéramos recibido como un héroe en el aeropuerto y, bueno, como un paciente más en la clínica de desintoxicación. Porque los españoles valoramos este tipo de cosas, porque ¿quién no ha hecho alguna vez una hazaña en el Tony 2 estando perjudicado? Bueno, salvo... Hablando de salvar, yo he vuelto a salir a la calle para saber si los españoles son capaces de igualar la proeza de este estonio. ¿Qué es lo más raro que he hecho? Es que yo soy un poco cuerda igual, aunque esté borracha. Yo no he bebido nunca, no he probado alcohol. ¿Nunca has bebido nada? Nunca. ¿Ni un chupito después de una puta? No, me siente mal. ¿Lo más raro? Pues a lo mejor amanecer en una casa que no sabía de quién era. ¿Y no sabías cómo habías llegado allí? No, no me acuerdo. O sea, alguna vez que aparecí en el metro y no me acordaba de la mitad del trayecto. Liarme con mi ex. Volver con tu ex, sí, supera escalar 2.400 metros. Y por eso dediquemos un minuto de silencio por este camarada caído. Para cesar, para cesar. La Colonia Moscardó es un barrio de Madrid ubicado en el distrito de Usera que se creó durante la Segunda República con el nombre de Colonia Salud y Ahorro. Ese ya me suena, eso es la marca blanca del Simpli, ¿no? Pues, tras la guerra civil, esta colonia fue rebautizada con el nombre de Moscardó en homenaje al conocido como héroe del Alcázar de Toledo, que durante tres meses y junto con un millar de militares y casi 700 civiles, resistió al asedio de las fuerzas republicanas que trataron de asaltarlo de todas las formas posibles. Claro, o sea, todo esto viene porque Moscardó era un héroe del bando nacional, pues qué mala suerte, chico, porque con su gesta, si el colonel hubiera sido republicano, pues lo mismo ahora mismo le pondrían, habrían puesto su nombre a una atracción de Porta Aventura. Moscardó es plas. Lo peor no es la atracción, sino lo de después. Lo llamativo de esta denuncia contra el club deportivo Colonia Moscardó es que nunca nadie había relacionado el nombre del club con la exaltación franquista. Pero bueno, para saber mejor sobre este tema yo me he acercado hasta el estadio Ramón Valero, campo del conocido como Mosca, para hablar de esta polémica con su vicepresidente Enrique Berger Rojo. ¿Rojo? ¿Cómo os tomáis esta denuncia contra el nombre del club? Bueno, pues la verdad es que al principio con sorpresa y con cierta alarma, porque los delitos y las acusaciones que vierten al club son bastante importantes. Este club está localizado en el barrio de Usera y cerca de una colonia que se llama Colonia Moscardó y es de ahí donde viene el nombre. Entendemos, a nosotros nos sorprende un poco que la denuncia haya sido solo contra nuestro club. Desconocemos igual si ha habido más denuncias, pero hasta el momento parece que no, porque justo a nosotros está la piscina con el mismo nombre, el barrio se llama con el mismo nombre, con lo cual entendemos que quien tiene que dar el primer paso es el ayuntamiento. Nosotros vamos a pedir una reunión con la alcaldesa y evidentemente si la alcaldesa nos dice que tenemos que tomar otra línea de actuación, lo hablaremos con los socios y por ahí procederemos. Bueno, pues queda claro que Colonia Moscardó es un club de barrio que ayuda a los chavales y es muy necesario que haya clubs así en una ciudad como Madrid. Como también queda claro que su nombre hace referencia a una zona, no a un señor, pero también queda claro que yo a esa cita con Carmela que decís que queréis, pues la postergaría todo lo que pudierais. Hombre, tampoco os paséis que ya la mujer tiene una edad. Pues a esta resolución del Grupo de Lima se ha unido, para desgracia, de nuestro amigo Fajitas Maduro, la decisión de Naciones Unidas de no ofrecer asistencia electoral a Venezuela, con lo que las elecciones no contarán con observadores internacionales reconocidos. Y aquí no hacen falta expertos electorales cuando tienes a Zapatero. ¿Qué has bebido, Fuster? Pues creo que nada. No me mientas, y sea lo que sea, ponme un poco, yo quiero flipar tanto como tú. Lo bueno para Nicolás Ñampa Zampa Maduro es que en medio de esta brutal presión internacional una nación ha salido en su auxilio. Maldito Xi Jinping. No, no Fuster, no Fuster. Y cuidado con lo que dices, que yo creo que todos los chinos son agentes secretos comunistas. Míralos siempre sospechando. Sí, claro, ahí conozco. Espera, entonces tiene que tratarse de Rusia, ¿no? ¡Qué hijo de Putin! Más cerca, mucho más cerca, y sin monopolios de chandaladidas. Ah, ¿Portugal? Decía yo que ese bigote tendría un significado. España, Fuster. España. El ministro Dastis ha ordenado la vuelta del embajador español a Venezuela, Jesús Silva, que fue alargado en enero del país y declarado por Maduro persona non grata. Por su parte, el salchipapas de Maduro ha dicho que la reanudación de relaciones diplomáticas con España llega en buen momento y espera que todo mejore a partir de ahora. Yo no lo entiendo, Fernando, de verdad. Es que nuestro gobierno siempre haciendo el gilip... Ah, pues sí que funciona. Pues yo tengo una teoría. Y creo que mofletes Maduro es más listo de lo que parece. Mucho más listo de lo que parece. No sé si sabes quién es el embajador Silva, pero mírale. Donde tú ves un diplomático serio y formal, Maduro lo que ve es material de primera calidad para rellenar arepas. Con un embajador como Jesús Silva, Maduro le da para alimentarse durante seis meses. Lo preocupante de este año es la propia posición institucional del Fútbol Club Barcelona que no ha descartado la posibilidad de realizar alguna acción reivindicativa. ¿En serio nadie ha tomado una medida? No sé, ministro de Deportes, la Federación, el gremio de vendedores de silbatos... Pues la Federación Española de Fútbol, principal responsable de la Copa del Rey, ha dicho que al contrario de otros años en los que se mostraba dispuesta a prohibir la presencia de símbolos anticonstitucionales, como es la estelada, este año ha comunicado que no pondrá ningún impedimento a que llenen las gradas, ya que, como una fuente de la Federación ha asegurado al diario ABC, no es momento de tomar decisiones tan delicadas. Ya, eso me lo sé, sí, legislar en caliente. Pero, oye, a ver, como socio del Atlético de Madrid, creo que no es una buena idea dejar que entren esos trapos en el metropolitano. ¿Tú sabes lo caro que sale limpiar todo eso? Desinfectar las gradas y luego exorcizar los asientos. Hombre, que es nuevo, que todavía lo estamos pagando, por Dios. Bueno, el estadio y a Yannick Carrasco. Tranquilo, Fuster, que he revisado dónde se sientan las aficiones y tus asientos van a estar ocupados por sevillistas. Hombre, pues mucho mejor, mucho mejor. Ahora solamente tendremos que desinfectar. Fuster. No, joder, pero si yo voy con el Sevilla. Qué horror. Mira lo que habéis conseguido, Indepes. No te lo voy a perdonar nunca, Puigdemont. No te lo perdonaré. El que también se ha pronunciado es el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que en una entrevista al diario Marca ha asegurado, a propósito de la pitada al himno, que cualquier falta de respeto, ya sea a personas o a instituciones, tendrá una repercusión. Y ha añadido que el Comité de Antiviolencia tiene una legislación que se aplicará si es necesario. Sí, señor, ese es mi gobierno, contundente, firme en la defensa de los principios y los símbolos de España. No van a hacer nada, ¿verdad? Pues no. En esta entrevista, el propio ministro ha asegurado que hay que defender la libertad de expresión y que descartan absolutamente detener el partido, tal y como lo ordenó el expresidente Sarkozy en Francia, tras una pitada a la marsellesa durante un encuentro de la selección francesa en París. Para Zoido, detener el partido conllevaría peores consecuencias, además de que el ministro espera que no se reproduzca la pitada de otras veces. Este tipo sabe algo, ¿este tipo sabe algo? Bueno, en realidad no. Pues Zoido va a flipar cuando se aplica el bar en España. Zoido, si no lo sabes, pues ya te lo digo yo. El zumbido ese que se va a escuchar el sábado por la noche en toda España, pues no es una plaga de mosquitos, no, es la pitada en el metropolitano. Y yo de ti, pues ya que vas a estar allí, me compraría tapones. ¿Os lo podéis creer? Me ha pedido una botella de vino. Una botella de vino. No está en la cárcel y me dice que para pasar mejor la noche se necesita una botella de vino, que así concilia mejor el sueño. Pues nada, me voy corriendo. Y a ustedes, no se metan en líos, que quiero verlos el lunes que viene aquí, donde siempre, a la misma hora. Y si han llegado hasta aquí, gracias por la semana.